Fui su aventura y no la quiero perder. Ese es el tema de esta tarde. Y bueno, como le comentaba, Armando dice que no va a descansar hasta que Jocelyn sea su pareja, a pesar de que ella dice que no, ¿eh? ¿Listos para conocer la historia? Vámonos, Carlita. A mí no me importa que Jocelyn esté casada. Yo estoy enamorado de ella y quiero que lo sepa. Esta aventura se volvió mi peor pesadilla. Ya quiero que termine. Traté de perdonar a Jocelyn, pero mi corazón me lo impide. A ver, Armando, ¿qué sucede? 25 años y ya traes esos rollos. Así es, Rocío. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te pagaron mal en Michoacán? Demasiado mal, Rocío. Vengo de una ruptura amorosa muy fea. Ajá. ¿Cuánto tiempo tenías de relación? Duró cuatro años esa relación, Rocío. ¡Guau! Un rato. ¿O sea, iba a pasar yo? Teníamos planos ya hasta de casarnos, Rocío. ¿Y? Me dejó con salón, me dejó con evento, me dejó con las invitaciones. ¿Con vestido y todo pagado casi? ¿En ridículo por qué? Ya tenía pagados los anillos, Rocío. Ya le habíamos avisado a mi familia, ya le habíamos avisado a la familia de ella. ¿Ya habían repartido invitaciones o no? De hecho, ya habíamos hecho absolutamente todo. ¿Y qué sucedió? Para recibir ahora sí que la noticia de que me engañó ahora sí que prácticamente con un primo de ella, pues sí, sí, sí se sintió. Ajá. ¿Y decidiste venir a la Ciudad de México? A empezar una nueva vida y pues prácticamente... Y te metiste en otro rollo. No podía ser vida ya en Michoacán, Rocío, le soy sincero. ¿Pero cuánto tiempo tiene que llegaste? Tiene ocho meses que llegué aquí a la Ciudad de México. Por eso, pero llegas con el corazón destrozado y luego ahora te metes en otra bronca, conoces a Jocelyn, Jocelyn está casada. Pero ¿por qué no mides tú las consecuencias de las situaciones que se pueden ir presentando? Mira, antes de que continuemos, te quiero presentar a Irene Moreno, nuestra sexóloga. Hola, hola. Y a Mario Herrera, que es nuestro abogado. O sea, ¿por qué de pronto nos da como por meternos en camisa de once varas, Irene? Fíjate que muchas veces nos cuesta mucho trabajo enfrentar el duelo. Bueno, el duelo implica sentir de lleno completamente todo este dolor, el dolor en tu caso de la traición, del engaño. Enfrentar la pérdida tiene etapas. Y se dice que mínimo un año para poder realmente procesar el duelo y volver a enamorarte y darte esta oportunidad, porque primero tienes que sanar y comprender qué fue lo que pasó, porque evidentemente quien engaña lleva todo el peso. Sin embargo, quien fue engañado también tiene alguna colaboración que hay que descubrir. Alguna colaboración. De dónde viene, de tu propia historia. Todas esas cosas tú tienes que primero organizarlas para después emprender este nuevo viaje del enamoramiento con todos los riesgos que esto tiene y las maravillas que también implica. Pero generalmente cuando pasamos de una relación a otra, sobre todo una relación fallida, con tantas situaciones alrededor en lo que tú consideras el ridículo, en esta humillación en la que tú te sentiste sometido, pasar a una relación de inmediato y además tan compleja, significa por un lado que tienes mucho miedo de enfrentar verdaderamente el duelo que tienes que vivir, que tendrías que vivir. O sea que te cuesta trabajo confrontar el dolor y la pérdida. ¿O le da miedo estar solo? También. Que esto también va de la mano. Y pues eso generalmente no nos trae buenos resultados porque toda esta carga emocional, energética que traes de tu relación pasada, la estás también de alguna manera integrando a esta nueva relación. Entonces tu cerebro no se acaba de acomodar con una información cuando le traes una nueva tan compleja que yo creo que además estás pasándola mal físicamente. Es posible que no puedas dormir bien, es posible que te estén sucediendo situaciones ya a nivel fisiológico que estás somatizando porque tú no has procesado ni siquiera tu primera pérdida. Claro, o sea, es como que estás revolviendo ya las cosas y yo creo que ni siquiera te das chance de pensar claramente si estás siquiera preparado para tener una relación. Y yo creo que estás muy chavo como para conformarte pues con estar con una persona que ya está comprometida. Es mucho rollo, ¿no? Pues sí, Rocío, pero creo que al final de cuentas para el amor no hay edad, no hay límites y creo que fue algo que se fue formando. No, pero ni siquiera no es de edad, sino de esa etapa que no has respetado, por así decirlo, de duelo de tu anterior relación. Imagínate, o sea, no vienes de terminar una relación de medio año, un año, no. Vienes de una relación seria de cuatro años con ya planes a futuro, matrimonio, invitaciones, o sea, dos familias involucradas. ¿No se te hace como medio loco? ¿Te da miedo la soledad? Demasiado, Rocío. Ah, por ahí va. Demasiado. ¿Cuántos son en tu familia? Contados con los dedos, literal, nada más somos cuatro, lo que es mi abuela, mi abuelo, mi mamá y mi padrastro. ¿Y no eres muy unido? Con mis hermanos no cuento lo que es para nada. Mi mamá es un punto y aparte. Nos dejó solos con mi abuela desde que éramos pequeños. Ah. Yo aquí en el DF, pues prácticamente me vine a vivir solo. Me vine a vivir solo. Gracias a Dios, pues, se presentó la oportunidad de trabajar con Cristian Daniel. Pero traías ya la chamba desde Michoacán, ¿no? Así es, ya traía conocimiento. O sea, ya venía recomendado por parte de tu tío. Ya venía recomendado por parte de mi tío. Sí. Pero pues prácticamente era empezar desde cero, sin familia, sin... Ni siquiera tengo amigos, ¿no? Soy una persona que le da miedo el simple hecho de relacionarse con alguien porque soy muy apegado. Me encanta darlo todo por completo. Y al momento de que me llegan a fallar, pues se me viene todo abajo. Pero fíjate, entonces ahí tienes que ser todavía más cuidadoso porque trabajar el desapego es algo que no estaría fácil. Es algo bien complicado que para que empieces a empezar a soltar, hijo. ¿Quieres empezar a soltar y cómo que a la vez lo quieres agarrar? Y una vez que ya fluyes y sueltas, no sé, una relación con algún pariente que es bastante tóxico, pues ya ahí te vas como que va desencadenando y siendo un poquito más fácil, Irene. Pero imagínate, si además de que fuiste abandonado por la persona más importante en tu vida o al menos una de las más importantes, que es tu mamá, después sucede la ruptura, después son demasiados duelos inconclusos y vaya, todo eso se va acumulando y pues como en bolsita, si no se trata, explota. Son heridas que marcan definitivamente y que se pueden estar repitiendo en tus relaciones. Por un lado, también entender que qué bueno que la relación terminó antes del matrimonio, que hubiera sido evidentemente un matrimonio fallido. Pero tú te aferraste, digamos, como un salvavidas a una segunda relación que también está fundamentada en una base muy poco firme, muy poco sólida. Pues sí. Y en la que dos personas que se sienten solas y abandonadas se agarran y sabes qué va a pasar, se van a hundir porque no tienen salvavidas. En realidad no han construido una fortaleza interior, ninguno de los dos, por lo poco que sé todavía, Jocelyn, pero lo que tú estás contando, tu fortaleza interior, tu autoestima, esta idea de ti de un ser valioso, todavía no está bien conformada. Entonces vas a entrar siempre en relaciones de necesidad que te van a llevar a puntos en los que finalmente vas a terminar seguramente en un lugar todavía de menos valor para ti mismo. O sea, cada vez te vas a ir sintiendo peor. Tienes que empezar por trabajar tu autovalía. Primero que nada. Ahora, Jocelyn, ¿a quién se le ocurre? O sea, ella ya... ¿Cuántos años tiene? ¿La misma edad que tú? 25 años también. 25, pero ella está casada. Sí. Con Cristian, tiene tres años casada con él, ¿no? Sí, pero no la atiende, no le da el respeto que yo le doy rocío. Pues mira, es que yo creo que ni siquiera menciono la palabra respeto porque ella no se está respetando, ella no está respetando el matrimonio, Mario, porque digo, si fuera unión libre, pues también tendría que respetarlo, pero no hay un documento firmado, ¿no? Y cada quien por su lado. Pero ella, pues, tiene un compromiso legal con alguien y para qué lo firma y para qué lo quiere si a la mera hora no está tan segura y luego, lejos de disolverlo, se involucra ahora con un joven, Armando, que viene ya lastimado. Es como bastante complejo. Sí, sobre todo porque el matrimonio acarrea derechos y obligaciones. Dentro del contrato de la sociedad conyugal, nos indica que si alguno de los socios conyugales o bien quien administra los recursos llega a fallar en ella, puede sancionarse a ese administrador conyugal. Sé que pareciera algo muy societario, pero lo prevé para cuando hay personas que no están comprometidas con el matrimonio y, bueno, han seguido ahí aprovechándose luego del trabajo del otro. Claro. Y, pues, bueno, tú insistes en estar con Jocelyn. Jocelyn ya no quiere estar contigo y ya te dijo que no... Yo sé que ya quiere estar conmigo, Rocío. Pero si te dijo... Lo siento, lo presiento, Rocío. ¿Hace cuánto que no la ves? Tiene un mes. Bueno, pues, vamos a hacerla pasar. Aquí está. Vamos a ver qué dice, porque hasta donde yo sé, Jocelyn dice que no, que no quiere, que incluso quiere salvar su matrimonio. Pues, dijo, ¿quieren salvar su matrimonio? Es como si fueran superhéroes. ¿Para qué se meten en rollos si no están listos para comprometerse? ¿Para qué, caramba, se meten ahí? A ver, adelante, Jocelyn. Sé que cometí un error, pero ese sabio es arrepentirse. Por favor, Armando, déjame de molestar. Yo lo amo. Si estuve con Armando, fue solamente por despecho. Esta aventura fue mi peor pesadilla. ¡Ya quiero que termine! ¿Qué pasa? ¿Te tatuaste, Luis? No, bueno, ese es el nombre de mi abuelita, que me pasa a descanso. Ah, ok. Dije yo, ¡ay! Qué delicado eso de, ¿no? ¿Se llamaba Luis, tu abuelo? Y ya no está con nosotros. Ah, ok. Dije, qué osada de que, oye, Luis y luego Cristian y luego Armando, es de Dios mío. Pero bueno, a ver, ¿por qué complicarse la vida, Jocelyn? Estás muy chava, ¿no? Sí. ¿Te casaste enamorada? Sí. Y luego, oh, así como que, como decían antes, te vas a enamorar con el tiempo. O sea, Dios mío, ¿con qué tiempo? Más o menos, primavera, verano, o sea, ¿cómo verá? ¿Cómo vendrá? No, sí me casé enamorada, ilusionada. Yo conocí a Cristian. Ajá. En una fiesta, un premio me lo presentó y pues hicimos buena conexión. ¿Tienes cinco años de relación? Sí, tres de matrimonio. Dos de novia, tres de casado. Tres de matrimonio y dos de noviazgo. Ok, ¿y qué pasó? ¿Por qué de pronto tus ojos voltean a ver a Armando? Lo que pasa es que ya cuando estaba en el matrimonio, pues, Cristian ya casi no estaba en la casa. ¿Porque está trabajando? Exactamente. ¿Tú no trabajas? No, yo me dedico a la casa, estoy ahí. ¿Ustedes quedaron en eso que tú te ibas a quedar en la casa y él iba a salir a trabajar? Sí. Menos, entendí. Pues, entonces, ¿cómo quieren que el marido esté metido ahí? No está. Si es un acuerdo al que llegan y es el proveedor y pues tiene que salir por el dinero, ¿no? Sí, él prácticamente se la pasa afuera por su trabajo, yo me quedo sola, no tengo amistades, no salgo, pues, llega Armando y pues empezamos a tener una conexión, me empezó ahora sí que a seguir en todo, me acompañaba al súper, me acompañaba así a sacar a mis perritos a pasear. Yo no sé qué hasta los trastes, ¿no? Y todo. No le daba a su esposo, Rocío. Pero es que ese no es cariño, esas son atenciones y no las debo de confundir. O sea, una cosa es que, oye, te invito a comer, ok, te lavo los platos. Eso no es cariño, es corresponder a una atención. ¿Sabes lo bonito, lo hermoso que yo sentí al momento de llegar en las mañanas, despertarme, aunque sea para nada más ir a cortar el paso, el escuchar de ella, ¿sabes qué quieres de desayunar? ¿Qué vamos a comer? Oye, necesito que me acompañes por la despensa, ir agarrados de la mano, Rocío. ¿Tú le empecéis de desayunar y todo? Que me reciba hasta con un abrazo. Sí, estuvimos... ¿Amarrados de la mano? Claro, Rocío, poco a poco. Tuvimos esa conexión un buen tiempo, pero yo la verdad, bueno, estoy aquí, Rocío, porque ya no quiero salir nada de Armando. No, espérame, espérame, antes de que digas que no quieres saber nada de Armando, ¿tú te atreves? Me puso hasta el aire, oiga. ¿Te atrevías a ir agarrada de la mano con Armando alrededor de tu casa? Sí, cometí ese error, bueno, ya fuera, fuera de... No fue ningún error. O sea, no me dieron consecuencias. ¿Y si se hubieran encontrado a tu marido? Exactamente, yo no lo pensé, pero ya después de haber reflexionado, pues vi que era un error. Oye, ese comportamiento normalmente lo tienen los caballeros, no las mujeres. O sea, como que las mujeres somos más previsoras en ese sentido, si es que quieren esconder algo, ¿no? Vaya, yo no escondería absolutamente... No, creo que ni siquiera me pasa por la cabeza, pero como que la mujer mide un poquito más. Pues no necesariamente. Tiene que ver con el nivel de conciencia. Ni siquiera es con la edad. ¿Y el gusto al peligro? Sí, y bueno, eventualmente hay algo, la adrenalina que puede generar esto. Y aquí yo lo que veo, en tu caso, Jocelyn, como el de muchas mujeres, tristemente, es abandonar un sueño personal, abandonar tu proyecto de quién soy, qué quiero hacer con mi vida, para irte a cuidar un hogar, un hogar, una casa, un espacio en donde no hay... donde no está tu compañero, porque está todo el tiempo trabajando, que incluso si tú te hubieras salido a trabajar, hubieran tenido más tiempo para convivir, porque pues habría dos ingresos. Y cuando alguien está en la ociosidad, dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Uno, bueno, pues aquí ya no me diste consecuencias, porque no estabas siendo consciente de los actos que estabas realizando y que eventualmente no previste todas las consecuencias graves que te podrían traer. Es decir, te dejaste llevar por la situación, porque como si no tuvieras un proyecto claro de a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar tú de manera individual y a dónde quieres llevar también tu relación de pareja. Oye, el riesgo tan grande, tú imagínate que el marido sea violento o se exaspere de pronto, ¿no? Y que no mida las consecuencias, los ve agarrados de la mano en la calle. Digo, lo de menos es que se echen unos trompos, ¿no? Que vaya más allá. O sea, no midieron las consecuencias. Si me lo permite, Rocío, yo soy capaz de enfrentarme a ese tipo, a ese patán, porque es un patán, por el amor de ella, porque yo sé que me ama. Primero, no se trata de que se enfrenten, sino resolver inteligentemente una situación que se puede resolver. En primer lugar, porque según Jocelyn, que ya no quiere nada contigo, pero tú sí estás aferrado a ella. Eso es lo que más me preocupa. La tina amenazada, Rocío, la tina amenazada. ¿Qué la vas a tener? Desde el día que se enteró de los mensajes. No, mira lo que está diciendo a la cara de Cristian, que no es verdad. Fui su aventura y no la quiero perder. Sí, pero el punto es que pues una cosa es lo que dice Armando y otra cosa lo que quiere Jocelyn. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? O sea, ¿cuánto tiempo duró esa aventura? Seis meses, Rocío. Ah, seis meses. Seis meses, un rato. Seis meses. Y si no te hubieran cachado, porque digo, le cacharon mensajes, pero los pudieron haber cachado en la calle, agarrados de la mano, qué sé yo. ¿Qué hubiera pasado si no te cachan? Yo de todos modos ya no hubiera querido nada con él. ¿Por qué? Porque yo la verdad sí quiero a mi esposo, quiero a Cristian. ¿Lo quieres o lo amas? Lo amo, lo amo y lo quiero. Se puede. Mira, Armando, ya no digas nada. Yo te propuse una vida junto. Yo sé que soy humilde. En verdad ya me tienes harta. A mí estás acosando demasiado. ¿Acosando? Sí. ¿Como tal? A tal grado ya me estás acosando porque ya llega a mi casa con sus cursilerías, sus florecitas, sus chocolatitos. ¿Va a buscarte a tu casa? Sí, ya va a buscarme a mi casa. Ahora imagínate a mí. ¿Cuándo está tu esposo? Imagínate, llega ahí. Claro, no sé, lo mismo que hacía cuando no estaba él. Y todos los vecinos, pues, lo ven, ¿no? O sea, a mí me da pena porque saben que fue el empleado, ¿no?, de mi casa. ¿Y antes no te daba pena? ¿O no pensaste en eso? No pensé en eso, fue un error. Ajá. Y, pues, yo creo que he sabido conocer los errores y lo reconozco, pero ahora ya no lo quiero acerca de mi vida, Rocío. Oye, Yoseli, te pregunto, te pregunto. Ya que se volvieron primero, supongo, amigos, creo que también él te compartió pues que venía de una ruptura muy fuerte. ¿Te lo compartió o no? Sí, sí me platicó, me comentó. Y te pregunto, ¿por qué tú entonces te involucraste con él aún sabiendo que podría no ser una persona importante para ti? O sea, que era una aventura. ¿Tú desde un principio supiste que era una aventura? La verdad, me agarró en un punto muy vulnerable, como te repito, es que Cristian, pues, Pero nunca lo platicaron. Se la pasa trabajando. Yo, pues, me sentía sola, llega él, se comportó, pues, de una manera muy atento. ¿No tienes mascota? Sí, tengo un perrito. Salía, sacábamos a pasear a los perros que tenía. Ajá. Sacábamos a pasear al perro, nos poníamos a comer helado en la calle, Rocío, nos abrazábamos. ¿Sabes lo bonito y agradable que era despertar en las mañanas? Sí, Armando, pero ya olvida eso, por favor, ya. Oye, seré yo curiosa, ¿a qué hora trabajabas? Trabajaba en la casa con ella. ¿Cómo? Este, tanto de plomería, cortaba el pasto. Ah, pues, dabas el mantenimiento de la casa. Estabas prácticamente todo el día ahí. Y cuando llegaba Cristian, ¿no te lo topabas? ¿No cruzaban miradas ni nada? Ellos me dieron un cuarto aparte para yo estar viviendo ahí en la casa porque quería que me dedicara de lleno a yo atender tanto los carros como cualquier otra cosa que se suscitara ahí en la casa. ¿Se vivías con ellos? Así es, Rocío. Sí. Vivía. Ahorita ya no quiere, prácticamente me echó desde la casa hace un mes. Y nada más faltaba que te... No, mira, vamos a hacer una cosa. Ahí quédate, nada más sí te voy a pedir una palabra, un favor. No me dirijas la palabra. Pues, no, mentes. No te sientes mal. Me siento muy feliz, me siento muy amado por ella. Y yo sé... No, 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 pero digo, yo no te sientes mal con Cristian. O sea, ¿cómo lo puedes ver a la cara? Porque al final del día, pues, quien toma la decisión... Fue algo que él mismo se buscó, Rocío. ...de emplearte es Cristian, porque él es el que te lo estaba pagando. Fue algo que él mismo se buscó, Rocío. Ni siquiera la llenaba en ese aspecto. Todo el día se la pasaba fuera de la casa. Oye, pues, si no es bote, no es tambo, ¿no? O sea, ¿cómo la va a llenar? Imagínate un tanque de gasolina. Rocío, me refiero en el aspecto sentimental. Échale 20 litros, pues, digo, por Dios. Me refiero en el aspecto sentimental. No le daba cariño, no le daba tiempo, no le daba atención, ni siquiera una caricia, ni un buenos días, ¿cómo estás? Todo eso yo se lo daba, Rocío. Sí, pero, a ver, no le daba nada, nada más le daba techo y comida a los dos. Oye, Armando, perdón, pero lo tengo que decir. Tú supongo que quieres una relación estable. Sí, Rocío, tengo hasta planes de tener una familia. ¿Quieres formar una familia en tu vida? Sí. ¿Qué posibilidades ves de que realmente no te la vuelvan a hacer? Es decir, te traicionan de la misma forma en como Yoselina está traicionando a su esposo. Digo, lo tengo que decidir. No creo que vaya a pasar. No. No creo que vaya a pasar, Rocío. A ti no. A ti no. No, no lo creo, Rocío. Yo sé que ella me ama, yo sé que todo este tiempo que he estado con ella... No te amo, Armando. Me ha demostrado... No te amo, ¿qué es esa idea? Vaya, no sea ni siquiera el primer cariño que me dio mi primera pareja, Rocío. Conmigo le daba vergüenza hasta estar en la calle, le daba vergüenza a lo que me dedicaba Rocío. Pero estábamos en la intimidad y me rechazaba. Yo era mecánico, principalmente... ¿Y eso tiene algo de malo o qué? Para la mayoría de personas con las que he tratado de tener una relación, pues sí, me han llamado a un muerto de hambre, me han dicho que soy una persona de lo peor, que soy un asqueroso, Rocío. Me han tachado y me han humillado a más no poder. Pero, pues, si te han ayudado... Ayudado. Si te han humillado y si te han rechazado, ¿por qué a fuerza buscas aferrarte a alguien? ¿Por qué ella no lo hace, Rocío? No lo hizo en su momento. Yo sé que ahorita lo que está haciendo es un simple capricho. ¿Te está diciendo tu cara que no quiere nada contigo? Yo sé que ahorita lo dice, Rocío, por su pareja, por su esposo. ¿Qué no te das cuenta? Lo está diciendo por su esposo. Yo sé que le tiene miedo, Rocío. Yo sé que le tiene miedo simplemente por eso. No le estás escuchando, ¿verdad? Ni siquiera le estás escuchando. Ya alíjate. ¿Cuántas veces te lo he dicho que ya te alíje? A ver, Jocelyn, ¿te está ocasionando problemas en tu matrimonio o ya Cristian te dijo que no quiere seguir contigo? O sea, yo sé que te perdonó, que dijo, ok, va, pero que ya reflexionó y que dice, pues, que no, que él no quiere seguir casado. Para mí qué mejor. No, no te hagas ilusiones conmigo. Me la puedo llevar a vivir conmigo, Rocío. Estoy rentando un pequeño departamento. No, le estoy... A ver, yo lo que necesito... No, no tienes nada. Jocelyn, ¿te lo dijo o no te lo dijo, Cristian? Porque no están viviendo, durmiendo juntos. ¿O sí? Sí, Rocío, ya habíamos platicado, ya me había perdonado. ¿Cristian y tú? Cristian. O sea, ¿ya se habían reconciliado? Sí. ¿Duermen en la misma recámara, en la misma cama? Sí, dormimos en la misma recámara. Dicen que no. Es que Cristian dice que, a ver, pásenme por favor a Cristian, me estoy volviendo loca, por Dios. Traté de perdonar a Jocelyn, pero mi corazón me lo impide. No sé cómo se atrevió a engañarme cuando yo se lo di todo. Ahora lo único que quiero es que desaparezca de mi vida. Confundida. Dice Cristian que, ¿cómo estoy? Bien confundida. Porque pareciera que estoy hablando de tres historias diferentes. Y es uno solo. A ver, ¿duermen en la misma cama? No. Dice Jocelyn que sí. Desde hace un mes, yo salí de la casa, hablamos solamente... Saliste de la casa. Sí, yo salí de mi casa. O sea, ¿ya no vives en esa casa? No. Esa no me la sabía. Y entonces, ¿cómo le haces para dormir a la misma? ¿Pones un domio o qué? Con este mugroso, tal vez. Un muñeco. ¿No? Ese mugroso me... No, porque ya no está ahí. Ahora, ¿de dónde surge la idea de meterlo a vivir con ustedes? La idea surgió porque me lo recomendaron a mí en algún momento para que hiciera yo... Hiciera todo el trabajo que yo no podía hacer. Pero de cualquier forma, es un desconocido. O sea, aunque sea recomendado, pues lo estás metiendo en tu casa, en tu propiedad. Habitualmente, todos los que vivimos en ese fraccionamiento o las personas que tenemos cierta solvencia económica, tendemos a tener a una persona de planta en casa que te ayude con todas esas cosas, ¿sabes? Ah, ya, ya, ya. Entonces... Ok. Pero de confianza. De confianza. Y le puse varias pruebas, sí, por supuesto. En Armando. Yo cuando... La primera vez que lo contraté, le dejaba mis autos, dos de mis coches, y le dejaba a veces la billetera adentro, le dejaba ciertas cositas de valor. O sea... Pruebas de confianza que pasó con el tiempo. Ok. Y una vez que las pasó, dije, bueno, vamos a que haga, pues ya las reparaciones de mi casa, que se dedique a algo más en forma. Un trabajo más en planta, pero no sabía que el mantenimiento incluía... a algo más en fondo, a forma. A Jocelyn. Eso. ¿Tú estabas enamorado? ¿Estabas enamorado de ella? Estaba perdidamente enamorado de Jocelyn. ¿Ya no? No, ya. ¿Cuándo se terminó el amor? Cuando me confesó todas las infidelidades y cuando le revisé todos los mensajes. Pero ya no hemos platicado. No me quedes, por favor. Ya no hemos platicado, Cristian. Oh, está como que la hombría herida y lastimada. Un poco de todo. El ego. Un poco de todo, porque si hubiera todas las artes de estupidezas que me dijo mientras estaba confesándome que se había acostado en mi cama con... ¿Qué te dijo? O sea, que se acostó en mi cama con él y no hubo solo una vez, que ya... Pero ya no hemos platicado, Cristian. Ya le había dado a su familia el reconocimiento que ya les estaba diciendo que prácticamente se había divorciado de mí para estar con él. ¿Cómo crees? A sus amistades. ¿Cómo crees? Dice que no tiene amigos, tiene amistades, Rocío. A ver, Jocelyn, ¿sí le dijiste eso a tu familia? O sea, ¿tú ya estabas avanzando el terreno con tu familia para que conocieran a Armando? No, claro que no. Yo a mí no me importa. Son tres historias. ¿Cómo crees? A mí no me importa. Son tres historias. A ver, Jocelyn, Jocelyn, ¿cómo que por qué me tendría que estar dando esta información, Cristian, y tú negándola? Es que no, Rocío, no, ya no habíamos platicado, Cristian. Suéltame, Armando, suéltame. ¿Qué será? Víjola. Con conveniencia, no lo amas, me amas a mí. ¿Qué es lo que estás ocasionando? Me amas a mí. ¿Qué es lo que estás ocasionando? ¿Qué es lo que estás ocasionando? ¿Qué es lo que estás ocasionando? Jocelyn, porque si te lo cachó, como que ¿por qué va a inventar una cosa así? ¿Avanzaste ahí con tu familia o no? No. ¿No le dijiste a tu familia que ya te estabas divorciando de Cristian? No. ¿Segura? ¿Le dijiste eso a tu esposo? Segura. Claro que no. No, entonces, ¿quién está mintiendo? Claro que no, ya no habíamos platicado, Cristian. ¿Qué habían platicado? De lo que sucedió con él, sí, sé que cometió. Porque yo lo que yo recuerdo no fue una plática, lo que yo recuerdo fue una sartez de bomba que me aventaste diciéndome que yo no valía la pena, que yo nunca estaba, que yo nunca te doy lo que te mereces. ¿Pero eso de la familia no lo soñaste? No, no lo soñé, me lo dijo ahí. Por eso es que yo ya le dije a mi prima que inclusive él, él es mucho más hombre que tú y que inclusive... ¿Puedes dar un hijo, Rocío? Yo sí quiero tener una familia con ella. Yo sí quiero tener una familia con ella. Yo no quiero, ni siquiera me veo contigo, Armando. Si los tres quieren algo distinto. Los tres tienen una historia diferente. Totalmente diferente. No compagina una historia con otra. Pero nada, ni tantito. Vaya, en verdad es como si Cristian hubiera estado en un sueño y hubiera... Alguien le hubiera dicho que Jocelyn le dijo a su familia X información y pues ya se le olvidó. Y luego Armando que quiere tener hijos cuando Jocelyn lo está rechazando que alguien me explique. Fui su aventura y no la quiero perder. Ese es el tema y lo que dice Armando sobre la relación que tuvo con Jocelyn. Pero Jocelyn no quiere nada con Armando. Jocelyn quiere seguir con su marido, con Cristian y Cristian no quiere nada con Jocelyn que se salió de la casa hace un mes. Entonces, primero decías que viven todavía juntos, que duermen juntos en la misma cama. Ya dijo Cristian que lleva un mes fuera de la casa y que no quiere nada contigo. Entonces, ¿a quién le creo, caray? Pues sí, Rocío, ya lo habíamos platicado. Aunque te rías, Cristian, aunque te rías. Ya lo habíamos platicado. Ya habíamos... Me da coraje lo que se haces. A ver, escúchame. Ya habíamos llegado a un acuerdo, Rocío. Ya me había perdonado y sí, este... Pues yo le conté... Pero no viven juntos. Hace un mes que fue lo de Armando. ¿Viven juntos o no? No vivimos juntos. ¿Qué te cuesta decir las cosas? Oye, Jocelyn, la verdad, ya te tengo que preguntar de frente. Ahorita somos distanciados. ¿Eres mitómana? Ahorita somos distanciados, ¿sí? Y pues yo lo que quiero, pues ahora sí que regrese, ¿no? Que regrese conmigo. Yo le plagué, ya le dije... Teme, es que yo te dis para que te vayas de mi casa nada más. Es que cómo no. Es para que te larguen de mi casa. Es que no, no. Es que no, no. Tú cállate, tú me quieras. Es un buen hombre. No, cállate tú. Para que tú no me paren. Yo no siento nada por ti, Armando. A mí no me interesa... Si quieres callar, por favor, estamos hablando... No, no, no. Yo no siento nada por ti. Ve cómo te trata. Yo no quiero a él. Ya te lo había dicho, Armando. Estás mal, Jocelyn, estás mal. No podemos estar bien, Gris. Ya lo habíamos predicado. No podemos estar bien. Te di todo. Te di renombre. Te di estatus. ¿Renombre por qué? ¿Por qué renombre? ¿Tenía un nombre y le pusiste otro o cómo? No, ante la sociedad de todos mis amigos y a todo el lugar donde yo me manejo, la conocieron, le dieron una importancia, le dieron un estatus, le dieron, pues, importancia que no se merece, obviamente. O sea, no tenía importancia. No, eso me puso una pertenencia. ¿Qué es eso de darle importancia? ¿Cómo te estoy tratando? ¿Cómo te apellidas? ¿Limantún? No. Ah, ¿cómo? No, no se trata sobre el apellido, Rocío. ¿Cómo te apellidas? Ayala. Ayala. Es que tú dijiste, ¿le di un apellido, le di un reconocimiento, le di un estatus, le di quién sabe qué? Le di mi apellido, le mostré todo lo que conoce, le dejé terminar la educación que tenía, le di mi casa, le di dinero. ¿Qué educación, perdón? No tenía... ¿Licisiatura? Ya tenía licisiatura. Cuando yo la conocí no tenía ni eso. ¿En mentiras? No, Rocío. Ah, ¿en qué? En criminalística. En criminalística. Ajá. Y trabajas. Ahí te das cuenta perfectamente cómo sale su juego. Criminalística. Oye, fíjate, en la segunda ocasión, segunda ocasión, apenas ayer tuvimos un caso de una persona ya egresada de la carrera de criminalística que tampoco trabajaba. Fíjate, una carrera tan compleja, Mario, ¿no? Que es una... O sea, es muy interesante, conlleva como demasiadas materias, es mucho análisis, requiere de muchísimo estudio porque tiene que trabajar tu mente constantemente y buscar vertientes y más vertientes y más vertientes y ser observador. Se echan la carrera, no trabajan. Y andan metiéndose en líos y como que queriendo encantar mentes inteligentes. ¿Es como un reto o qué sucederá aquí? Qué interesante, ayer justo, ¿eh? Hay un síndrome, el del eterno estudiante, aquel que no se quiere comprometer al trabajo, a lo que implica ya una responsabilidad y siempre estará inventando, ahora voy a hacer el diplomado, pero luego la maestría, pero luego el doctorado, porque puede tener una capacidad intelectual suficiente para poder llevar a cabo todos estos estudios, pero no la capacidad emocional para comprometerse a ser un adulto y trabajar y corresponder económicamente a un compromiso como puede ser dentro del matrimonio. Yo siento en Jocelyn una actividad, digamos, emocional y mental de desesperación. Yo no creo que haya confusión, yo creo que Jocelyn está desesperada por recuperar a su marido y todo lo que le implica este matrimonio y que ella, por supuesto, quiere negar todo esto de lo que hoy está arrepentida. Creo que sí está arrepentida realmente de lo que hizo porque después de haberlo hecho, te diste cuenta que lo que te da tu matrimonio no solamente a nivel emocional, sino por lo que vemos a nivel social, que no tienes esta necesidad de trabajar. Y todo esto pues sí es muy diferente a lo que tendrías en el caso de Armando. Pues sí. Y Armando, creo que también tienes una especie de delirio en donde tú quieres creer una historia que te has fabricado que a lo mejor en ese momento sí parecía todo muy romántico, pero la vida real es que Jocelyn te está diciendo no estar interesada. Y creo que lo que pasa es que Jocelyn está más interesada en recuperar lo que tenía y que hoy está dándose cuenta que es bastante complicado y que tiene que ver como resultado de tus acciones. Claro, o sea, si estás clara, a mí no me está quedando como claro lo que quieres. ¿Cuántos años dices que tienes? Tengo 25 años, Rosy. ¿Y te casaste hace? Hace tres años. Oye, ¿qué relación guardas con la mamá de Jocelyn, con tu suegra? Lejana, lo normal. ¿Se quiere ir a vivir con ustedes, sabían? Yo le dije eso al principio cuando recién nos casamos. ¿Te la llevabas a vivir con ustedes? Sí, por si yo llegaba a salir por bastante tiempo porque mi trabajo requiere, a veces no llego en 7, 15, 20 días y le decía oye, para que por lo menos esté con él. Exacto, ella me conoció así desde el primer momento. Entonces, yo le decía a mi suegra para que esté con ella, para que la vea, para que estén juntas mientras yo no estoy, para que haya un ambiente de confianza y tranquilidad en la parte de ella. Pero no quiso, dijo que ella quería hacer su vida aparte, que nos daba nuestro propio espacio a nosotros. Pues como tiene que ser, es lo más sano ahora. ¿Por qué no mejor pensaron en la dinámica de trabajar los dos? Digo, yo creo. Se lo propuso en algún momento, pero ella dice que ella quería darse a mí, que ella quería hacerle el papel que le correspondía como persona. Pues ella, a ver, ella dijo que es al acuerdo al que ustedes llegaron. La quiero tener como pertenencia y un lado. ¡Cállate! ¡Cállate! Empiezan a estudiar a los 40 años y ya están trabajando. No, yo digo, por estos tiempos que hoy dicen los chavos que son tan complicados que egresados de la carrera no encuentran chamba. Imagínate, pasa el tiempo, pues ya el conocimiento se va. Y si no lo pones en práctica y no tiene las tablas suficientes, pues ¿cómo? Y las actualizaciones pasan. Sí, naturalmente la carrera de criminalística es algo que requiere demasiada práctica. Claro. Si no está practicando la carrera, únicamente será un título porque no es algo que se pueda practicar de forma pública. Es una especialidad. Sí, pues pura teoría de lengua, me como un plato, ¿no? Pues por Dios, estudié macramé, pero ¿y cuántas bolsas te echaste? No, ni una, ¿eh? Ni una, pero pues ya sé dónde lo venden. ¿Y si agarré el gancho? Pues no, pues tampoco. Bueno, pues aquí está Pilar, la mamá de Jocelyn, que pues ella dice que viene a hacer una propuesta a Cristian. A ver. ¿Tienes una escalera por ahí, Pilar, por favor, para que no... Bienvenida. Gracias, viuda, casada, soltera, Viuda desde hace 10 años. Viuda desde hace 10 años. ¿Tú única hija? Sí, mi única, Rocío. Ajá. ¿Y cómo ves el... Mal. Problemita. Mal, muy mal. Estoy muy enojada, Rocío. ¿Es verdad que ya te había comentado a ti sobre su relación con Armando y como que había medio avanzado para divorciarse de Cristian? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Va a negar que usted sabía junto con su prima? ¿Ya sabías, Pilar? No, Cristian. No, Cristian. ¿No sabía nada? No, casi no. ¿Estás también como temerosa de decir algo o casi no? ¿Casi sí, casi no? Es que, mira, Rocío, o sea, ni sí ni no. A lo mejor, o todo lo contrario, ¿no? Qué curiosa historia y ahí qué curioso caso. O sea, actúa Jocelyn idéntico que la mamá. Pero yo casi no estaba mucho en su casa de ellos, Rocío, entonces era un poco, un poco que yo sé de ellos. Pero, ¿qué te contó Jocelyn a ti? Es lo que yo quiero saber. ¿Qué la acosaba? ¿Acosaba? Sí. ¿Qué la acosaba? Lo que sea y que la otra persona no me corresponda, ¿correcto? Sí, el tipo penal en específico es hacerlo en forma de asedio y de forma reiterada, siempre y cuando la otra persona se niegue. Pero aquí hubo una expresión tácita de la voluntad aceptando el ingreso de él a su vida privada. O sea, llámese infidelidad. Correcto. ¿Eh? Claro que no es amor. Yo no siento amor. Fue aquí, Armando. Oye, Jocelyn, ¿fue puro sexo? Bueno, pues fui su aventura y no la quiero perder. Ese es el tema y bueno, aquí todo el mundo se contradice y pues que si Pilar se supone que sí sabía pero no sabía y sabía poquito y yo entiendo que al ser hija única, Jocelyn. Perdón, perdón. Sí sabía de mi hija que tenía una relación. Me imaginé pero ¿por qué no quieres ocultarlo? No entiendo. Porque me da pena, Rocío. ¿Por qué te da pena? Me da mucha pena. ¿A quién le debería de dar? Mi familia, mi familia va a saber, se va a enterar. Ok, pero ¿a quién le debería? Mira, si cabe la pena en alguien, yo no creo que deba de caber en ti. O sea, ¿quién se comportó mal? ¿Tú o tu hija? Mi hija. Y entonces, ¿qué responsabilidad tienes tú? Porque tu hija tiene 25 años, o sea, 26, ¿no? 25. 25. Ahora, si yo ya la entregué, Irene, ya se casó con un señor, pues ya, como dicen legalmente, se emancipa, ¿no? Ya no existe, pero sí. Ya es, bueno, sí, pues ya es su rollo, o sea, ya se cuece aparte, ya tiene una vida, una responsabilidad y ya es responsabilidad de Jocelyn, junto con Cristian, solucionar su relación. Totalmente, aunque Jocelyn de alguna manera se sigue portando de manera caprichosa, quizá por ser hija única, tiene esta manera abrupta y poco consciente de comportarse, creo que a lo mejor tienes esa culpa, ¿no? De haberla consentido demasiado, sin embargo, efectivamente, cuando ya nuestras hijas llegan, primero a la mayoría de edad, pero después, cuando ya deciden hacer su vida, se emparejan, se van a vivir, pues ya cada quien tiene que ser responsable de sus actos, independientemente de la edad, y como padres no podemos responder de las relaciones o de las acciones de nuestros hijos, aunque nos duelan, y puedo entender pues tu vergüenza de alguna forma, porque sí, efectivamente, no es algo de lo que te puedas sentir orgullosa, y también entiendo que a veces las madres están en situaciones complicadas entre, ok, yo te tengo que apoyar como mi hija, sin embargo, lo que estás haciendo no me parece correcto. Y no es correcto, o supuesto que no lo fue. Claro, o sea, si realmente resulta que el matrimonio no era lo que yo esperaba y mi relación con esa persona se deterioró, o simplemente la relación cambió y ya viviendo con esa persona decido, pues que no es la persona con la que quiero estar, caramba, seamos adultos, hablemos, hasta aquí se acabó cada quien por su lado y pues digo, no hay ni hijos, no hay ninguna responsabilidad, no hay ningún impedimento real, así, sumamente importante aunque hubiera hijos, ¿eh? si la relación no funciona, pues no funciona, no vas a afectar a los niños, pero aquí ni hijos. Oye, resulta que, ¿qué crees? Pues no me hallé porque sales mucho de viaje, yo pensé que iba a ser más fácil, no me está gustando, bueno, pues que Dios te bendiga, ¿no? Sí, afortunadamente ahorita el divorcio es un trámite bastante sencillo siempre y cuando no haya menores de edad, ahora únicamente tendrían que hacer pues la disolución del vínculo matrimonial y en caso de que haya bienes por una sociedad conyugal, disolverlos, pero es un trámite que se puede solucionar en seis meses. Claro. Antes, ver su salud mental y su bienestar físico en vez de llegar pues a un compromiso de una infidelidad. Claro, ahora, yo sé, pilar que tienes que tienes toda la intención de ayudar a que se resuelvan los problemas en este matrimonio. Sí. Pero, ¿realmente crees que la propuesta que traes para solucionar el conflicto entre Cristian y Jocelyn, que yo no veo que se solucione porque si ya Cristian tomó la decisión de separarse, si ya no vive ahí, pues es una decisión tomada, pero tú quieres o crees que yéndote a vivir con ellos. Sí, me quiero ir a vivir con él. ¿Para? ¿Me permites decírtelo a él? Ajá. Yo, mira, yo estoy muy avergonzada, me da mucha pena contigo porque tenían una buena relación, una buena relación, pero este, este estúpido se vino a meter. Ah, él. Bueno, es que también él tuvo la culpa por llevarlo a la casa, por meterlo en tu casa. Tú tuviste también mucho la culpa. Entonces, yo la solución, Rocío, sí también, Rocío, porque yo no... Sí, yo acepto mi error, Rocío, lo acepto, como te lo dije hace rato. Yo estoy aquí, Rocío, en verdad, yo no quiero ver a él, ya no lo quiero cerca de mi vida, yo lo que quiero es estar con Cristian, porque en verdad... Pero Cristian no quiere estar contigo. En verdad lo amo. Podemos estar bien, Cristian. Por favor. Podemos estar bien, piensa las cosas. A mí no me interesa él. Si no tengo nada que pensar, a mí no me interesa él. ya que estamos más calmados, después de todo lo que sucedió, tú tienes que entender, para mí ha sido muy difícil. Cristian, ¿me escuchas tantito, por favor? A ver, dígame. Mira, la solución, Rocío, que yo traigo, que yo te quiero pedir que me voy a ir a tu casa a vivir con ustedes. Yo me voy a ir a su casa de ustedes a vivir. para yo cuidarla, checarla, que no pase otra vez esto. Que no va a haber casa, señor, le agradezco mucho la ayuda, pero no va a haber casa. Es que, Rocío, ¿de qué manera? Jenny vive ahí, Pilar, yo, ¿sabes qué haría? respetaría y, sálvese quien pueda, o sea, que se busque una chamba de su carrera, que se ponga a hacer algo, este, que sigan su vida y, pues, ahora sí que, era suyo, lo dejó, ¿y cómo dicen? Yo no quiero perderlo. La tenía, era suya y lo dejó ir, igualito, o sea, así es el perro, ¿no? El perro vermú. Yo no quiero perder mi matrimonio. Bueno, a ver, el verdadero motivo por el que tú no quieres regresar o continuar con Jocelyn, tu matrimonio, ¿realmente es por lo que sucedió o hay algo más? No, es por lo que me hizo, Rocío, me dolió bastante. Yo sí me perdí enamoradamente de ella, pero una infidelidad para mí, estar hecho a la antigua, no me... Pero podemos estar bien. Imagínate, no sé si tú lo perdonarías, estar con una persona, de repente te cuenta todo lo que te dijo en una tarde en la que nosotros estábamos disfrutando, veo los mensajes, le interrogo, le confronto y me dice todo lo que ya te conté al principio del programa, vamos a intentarlo. Sí, Cristian, le vuelvo a llamar, le vuelvo a medio frecuentar para verificar si de verdad yo puedo tener una posibilidad de perdonar y de avanzar pero solo al momento de que eso sucede yo tengo ese sentimiento de que no la quiero ni abrazar. O sea, sí lo has intentado. Sí lo he intentado. Hay un repele. No podemos estar bien, Cristian. Imagínate, cuando están en la intimidad. Yo teníamos planes de tener un hijo. Eso es normal cuando no se ha podido superar y no se ha perdonado. Sí puedes perdonar pero no estás listo para continuar la relación. O sea, una cosa es ok, te perdono, chao, pero va más, es superior a mí. Inclusive voltearte a ver o darte un beso cuando ya supe que alguien más estuvo contigo. Claro, y hay una... Es normal. Es normal la actitud de Cristian porque, bueno, aunque tú puedas de corazón perdonar o tu mente perdonar, también existe una parte energética y tenemos una parte muy primitiva respecto a la posesión de la otra persona. Es decir, el saber que tú compartiste tu cuerpo, que tú compartiste tus momentos de intimidad con alguien más. Y esto no solo le sucede a los hombres, porque podríamos decir es un tema solo machista, no, pero nos pasa también a las mujeres. Claro. Es muy difícil volver a acceder a la interrelación sobre todo de tipo sexual, a la interrelación erótica porque pueden venir imágenes y se crea también mucha fantasía. O sea, también la persona a la que le fueron infiel está viviendo también un duelo. Hemos hablado de duelos. Y se bloquean, ¿no? Y hay un bloqueo, también hay un cuestionamiento respecto a no valgo lo suficiente, qué hice mal, cómo yo propicé esto y la idea de haber sido traicionado, sobre todo si tú a lo mejor también traes una historia de traición de la infancia en tu familia, es muy doloroso. Ahora, tú has sido muy honesto con Jocelyn. Sí. ¿Siempre? Siempre. Nunca le has sido infiel. ¡Uf! Blanco. ¿Qué te digo, Rocío? No sé, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues, no. ¿Nunca? Nunca. Ok. Samantha, ¿te dice algo el nombre? Sí, es mi secretaria. ¿Y qué tienes que ver con Samantha? Samantha, lo único que hace conmigo es llevar toda la administración de la empresa para la cual trabajamos. Lleva desde... ¿Y desde cuánto? Seis años. Ok. ¿Me permite, Rocío? Ajá. ¿Por qué está preguntando por Samantha? ¿Ella qué tiene que ver aquí en el tema? Tú la conoces. Claro, es su secretaria. Fue son baby shower. Su secretaria. Lo sé, igual, y él tiene algo que ver con ella, no sé. ¿Quién? Armando. No, pues, ya sería como mucho, ¿no? ¿Sí? No. Ya no estoy entendiendo nada. ¿Qué tiene que ver aquí Samantha? Samantha. Samantha solamente es mi secretaria, lleva toda la parte de la negociación, lleva los contratos, lleva toda la parte de la administración de mi empresa. Nada más. Nada más. Y también lleva un niño de la mano, ¿no? ¿Un niño? ¿Un niño? ¿Qué es? ¿Un niño? Es una nena, ¿no? Una nena de dos años. Ese es un tema que... ¿No tiene una niña de dos años? Tú fuiste al baby shower. ¿Sí? ¿No le mandó la llave de regalo? ¿Qué tiene que ver la niña Samantha aquí en todo esto? Dios, es más que yo. A ver, Armando, tú cállate. ¿Qué es obvio? No hablemos de obviedades, aquí no hay nada obvio. ¿No? ¿Qué hay? Dicen que del pie que uno cojea es de lo que uno lo acusa, ¿no? Pues dicen por ahí, ay, mira, está bueno ese dicho, ese no me lo sabía. ¿Cómo? ¿Del pie que uno cojea? Del pie que uno acusa no es del pie que uno cojea. Ah, eso está muy bueno. ¿De qué pie cojeas? De trabajar, únicamente de trabajar, de ser entregado. De darle también todo lo que se puede a Samantha porque es una mujer trabajadora, luchona, que lo único que hace es de vivirse por su familia. Y yo, al igual que con Samantha, con todos mis empleados, soy exactamente igual. O sea, no es más importante Samantha que otros empleados. Tú eres así, generoso con todos. General con todos. Eso está muy padre. Pero fíjate, a ver, yo tengo una pregunta para ti, Irene. ¿Por qué cuando los caballeros se ponen nerviosos, a pesar de acabarse de rasurar, les sale barbita o les sale el bigote? ¿Por qué? Como que se les marca de los nervios. Pues quizás se palidecen y entonces notamos más. Obviamente, cuando tienes un impacto, tú palideces, ¿no? O sea, se bajan los niveles de sangre porque la sangre... Y como que el vellito sale. Entonces, el vello es más prominente, es más visible para los demás, claro. Fijan, le voy a pedir a Chimino que me ponga una doble caja de cuando empezó. No se le veía el bigote tan marcado. Y ahorita que le empecé a preguntar por Samantha, muy nervioso, pero además, o sea, como que muy marcado el bigote. Eso es algo que yo tenía de verdad que... Porque palideció. Exactamente. sí se le nota bastante. ¿Por qué será? ¿Te caché en algo? Pues no, es que solamente es mi empleada. O sea, no hay nada que yo pueda ocultar ahí. Si ella viniera hoy y te enfrentara, no habría ningún problema. No, no lo habría. Que solamente es mi empleada. O sea, no hay nada que yo pueda ocultar ahí. Si ella viniera hoy y te enfrentara, no habría ningún problema. No, no lo habría. Bueno, pues entonces, después del consejo, la hago pasar. ¿Les parece? ¿Cómo que dijo? Ah, ¿vino? Pues sí, aquí está Samantha. Fui su aventura y no la quiero perder. Es lo que viene a reclamar Armando por parte de Jocelyn, pero bueno, Jocelyn continúa casada con Cristian. Cristian ya no quiere nada con Jocelyn y dice que ya no hay más que la infidelidad para haberse decidido para terminar con su matrimonio. Luego, Pilar viene a tratar de salvar el matrimonio y propone irse a vivir con la hija y con el marido para cuidarle a la hija como si la niña tuviera, no sé, siete años. Digo, de entrada ni se podría casar, ¿verdad? Pero bueno. Y ustedes ya no viven juntos y tú dices que Samantha es solamente tu secretaria. Así es. Desde hace seis años. Sí, así es. Ok, aquí está Samantha y yo tengo otros datos, así que mejor que no los de ella misma, ¿no? Adelante, producción. Bienvenida, Samantha. ¿Tienes un escalón por allá? Gracias, José. Para que no vayas a dar ese pasote porque está muy alto. Bienvenida. Gracias. Secretaria de Cristian. Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo? Cinco años. Ok. Y tienes un hijo, una nena. Una nena. De dos años. De dos años. Que lleva tus apellidos, tu nombre. Sí. La registraste como hija de madre soltera. Exactamente, ¿eres mamá soltera? No. Él es el padre. ¿Y por qué no la registraste con los apellidos de Cristian? Porque el infeliz me mintió. ¿Cómo que él es el padre? Me ha mentido todos estos años. Me amenazó y me... A ver, te ha mentido, pero te pregunto. No soy entendida. ¿Cómo que él es el padre? Por favor, ¿cuánto tiempo tienen ustedes de relación? Cinco años. ¿Sigue la relación? Sí. ¿Sigue? Sí. ¿Cinco años? Sí. En el inter de cinco años, él se casó. Sí, Rocío. ¿Y por qué lo permitiste? Y no me estoy refiriendo a que interrumpo la boda, sino tú continuaste con la relación. Sí. ¿Y por qué lo permitiste? Mira, la verdad, Rocío, siempre fue dinero. Él me hizo la entrevista, me contrató inmediatamente, él me vio de arriba abajo y siempre fue lujuria, dinero, paseos, flores, detalles. Él me empezó a enamorar. ¿Y te gustó? Me encantaba. O sea, esas cosas se enamoran. Sí, sí, me encantó. ¿A quién enamoran? Me enamoré yo. Yo me enamoré. O sea, los regalos se enamoran. Sí. Detalles, por favor, aclárame algo. A ver, por favor. Cállate. Aclárame algo. Cállate, Rocío. Aclárame algo. O sea, ¿vienes con ese? Los regalos caros o del tamaño que sean, caros, no caros, el dinero en sí enamora más que una relación honesta de tener una persona a tu lado que realmente camine contigo, que tenga los mismos principios, valores, la rectitud. Yo entiendo todo eso, Rocío. Yo lo entiendo de verdad. No, para eso. Pero es que, ¿sabes qué? ¿Qué? Pasó todo muy rápido. Este hombre me miente y me dice que él se tiene que casar por obligaciones porque así lo necesita la familia. ¿Y por qué no se casó contigo si ya tenía una... Bueno, ni siquiera había tenido todavía la hija contigo? Porque es un patán. Por eso, porque es un patán mequidoso. ¿Y tú te embarazaste de un patán? Sí. Desgraciadamente, cuando él se comprometió con ella, yo resulté embarazada y él me dijo, por favor, no vayas a abrir la boca, no digas nada por conveniencia de los dos. Cuando yo termine con ella, me voy a casar solamente por compromiso, pero me voy a divorciar de ella y voy a reconocer a nuestra bebé. ¿Te compró? Sí, sí me compró. ¿Y tú pusiste el precio? Posiblemente. Ahora, ok. Yo terminé enamorada de él. Miren, mientras dos adultos se pongan de acuerdo en ese tipo de circunstancias, pues son adultos. Pero yo me pregunto, Mario, y las criaturas, fíjate, no solamente me voy a meter en una relación conflictiva que no va para ningún lado por interés económico, además, yo me voy a embarazar de esa persona y no voy a reconocer a mi hija. La voy a reconocer solamente yo. No voy a darle la oportunidad a mi hija que no tiene todavía la conciencia de sus derechos, ni mucho menos. Yo como padre, pues simplemente los voy a tomar por ella y no voy a hacer que reconozca a su padre biológico su procedencia. No le dio sus apellidos. Sí, lamentable porque el derecho primordial de uno de los menores de edad, además de su sano desarrollo a la felicidad y crecer en un mundo libre, es tener a un padre y una madre. Pues sí. En el momento en el que no le dan los apellidos, le cuartan la posibilidad de tener este desarrollo de tener un padre y tener solo un padre y madre, aunque suene romántico, pero sí necesitan las dos figuras porque así lo establece nuestra propia legislación. Ah, sí, porque además, chequen, aquí lo más loco por ponerle de alguna cosa y no estoy hablando de loco de los señores, sino lo más confuso es que la niña sigue conviviendo con Cristian. Sabe que es su papá, le dice papá, pero la niña tiene ahorita dos años. Me pregunto, ¿qué va a suceder cuando te cuestione por qué no lleva tus apellidos? O sea, va a ir a la escuela. Tú te apellidas de una manera, ella de otra, pero sabe que eres su papá y tú no la reconociste y no la reconociste porque ahí vienen los broncas. Soy poco suficiente, no me valoras. Y de ahí inicia el rollo y la bronca eterna que puede llegar hasta adulto, Irene. Pero fíjate aquí, todo esto parece más una transacción mercantil que una relación amorosa o que un tema que involucra ya a una menor y que implica una gran responsabilidad no solo económica sino también emocional. O sea, el padre tiene la obligación no solo de dar una pensión alimenticia sino de dar la pensión emocional y ustedes dos, porque finalmente lo hicieron juntos, le están negando esta posibilidad de tener una identidad, un apellido y una familia conformado como sea, aunque un padre que lo visita, pero detrás de todo esto lo único que hemos visto es una mentira tras otra, una idea distorsionada tuya, Cristian, de superioridad respecto a las mujeres a las que tú infieres, les haces el favor por estar con ellas al darles tu apellido, al dar... Pero fíjate, le di mi apellido a mi esposa pero no a tu hija que es quien verdaderamente necesita un apellido. Y todo esto pues conformado por varios adultos muy irresponsables que no están teniendo ningún tipo de conciencia ni de sus actos y que por otro lado culpan al otro es que yo no lo hubiera hecho si él no se hubiera aparecido, es que el otro me abandonó, es que él me prometió. Nadie se responsabiliza de sus actos. Y todo esto, bueno, pues recae finalmente en una niña que hoy tiene dos años y que tiene un futuro bastante incierto. Yo no solo me refiero a la parte material sino a la parte emocional. ¿Cómo la van a criar si tú la sigues viendo pero no le das? En fin, o sea, hay algo aquí además pues bastante patético, ¿no? Y muy egoísta de parte de los adultos. Está maquinado, híjole, por el interés de cada uno y yo, señores, con todo respeto, ¿quién soy yo para estar juzgando la vida de ustedes y si quieren andar o no quieren andar y hacer lo que quieran hacer? pero no involucran a pequeños, no tienen la culpa de nada. En verdad... Yo no involucro a Rocío. Te soy sincera. Por ella fue impuro interés. Solo fue un interés. Pero cuando él supo de... Tú cállate. Tú cállate. Tú cállate. Porque todavía me invitases a tu baby shower. Sí, todavía llevo regalo al baby shower. Efectivamente. Fíjate nada más. ¿No me dijiste nada? No te iba a decir. ¿Eres madrina de la niña? Me propuso, me llegó a proponer que sí podía ser madrina. No, no, nada más faltaba. El primer momento era chantaquear con que iba a salir conmigo. ¿Y tú aceptaste? No, al momento de que ella empezó y que me acusó para poder tener una relación por dinero... Cállate. Vergüenza tú deberías de tener, fíjate. Vergüenza tú. ¿Y por qué no me dijiste nada? Rocío, ¿Tú también por qué no me dijiste nada? Que tienes una hija. Espérenme, escúchenme ustedes dos, señoras. Escúchenme ustedes dos. Las dos peleándose por Cristian, por un hombre que no quiere estar con ninguna de las dos. ¿O con quién quieres estar? Con ninguna. No, Rocío, no me estoy peleando con él. ¿Ya tienes a alguien más o qué? No, no, no tengo a nadie más, pero una es una operación económica y una es un engaño. Yo traté de hacerla... Una operación económica donde está incluida una nena. Pero a la niña es que le doy todo. Es tu hija. Económico. ¿Moral? Con ella también convivo de vez en cuando cada vez que me dejaba verla. Ahora, ¿por qué no la reconoces? ¿Me mientes? Porque es una parte de su operación económica de la señora. Pero es tu hija. Es así de sencillo. ¿Cómo ves, Mario? Entonces amenazó con destruir mi matrimonio. O sea, ninguno de los dos se interesa por los derechos de una nena. Estamos más interesados nosotros tres y yo creo que muchas personas en el público, en sus casas, que los padres de esa nena. A ver, saquen a la niña de sus rollos, ¿no, Mario? Una de las responsabilidades de los adultos es siempre preocuparse por los menores de edad. Incluso hay quienes se preocupan por los hijos de otros. Aunque sea una transacción económica, entiendo que entre ustedes pudo haber habido un acuerdo económico, no pueden coartar el desarrollo de una menor de edad. Lo correcto es reconocerla con los apellidos, ahora que es más transparente todo, y darle lo que su derecho corresponde, darle una identidad. Y aunque efectivamente no quieran tener una relación, denle lo mejor para que ella crezca fuera de este tipo de problemas. Y menos, pues, la cobardía de no poder reclamar que tenga los apellidos de quien sí es su padre y sí conociéndolo. Ojalá muchos hijos pudieran conocer quién es su padre luego de que huyen. Claro, ahora, yo no sé quién lo va a hacer, o sea, supongo que tú lo harás, no lo sé. O sea, independientemente del interés económico, ve más allá. Ve por el interés de tu hija, solamente quiero pedirte, quiero pedirte que me des tantita palabra. ¿Qué? Yo me enamoré y cuando salí embarazada, este patán me prometió que íbamos a ser una familia feliz. Siempre me ha engañado. No te prometí nada. Que iba a dejarla, que iba a dejar a esta familia. Te he engañado y tú te has dejado. Porque lo amo. Amo y quiero que él... ¿Cómo vas a amar? ¿Cómo vas? Samantha, por favor, explícame, en verdad, mira, yo sé que la pandemia dejó como mucha confusión en muchas personas y que sí, o sea, hay muchos conflictos emocionales, muchos vacíos, inseguridades, personalidades, trastocadas, lo sé, puedo entender esa parte. Lo único que pido es que me ayudes para que reconozca a mi hija, es lo único que pido. Eso no necesita de mi ayuda, basta con que tú lo solicites ante un juez de la familia. Aparte ya anda de Ojo Alegre con todas las esposas de los albañiles. Y así lo amas. No es cierto. Esa es la parte que yo no entiendo. A ver, Samantha, por favor, explica, y te doy dos horas para que me expliques si quieres, pero explícame lo que no lo entiendo. Te involucras con una persona por una transacción económica. Ok, hasta ahí, muy tu cuerpo, muy tu rollo. Esa persona después resulta ser más importante que una transacción económica y resulta que te enamoraste de él. Sí, me enamoré de él. Pero resulta que esa persona, pues, yo no soy tan importante para él como él lo es para mí. Tan es así que se casa con otra persona. ¿Ok? Hasta ahí hubiera sido suficiente para decirle chao, bye. Ahí nos vemos, no me quiere. Lo sé. Con permiso, me paso la piedad. Después, te quedaste un año más y no obstante no toma las precauciones para cuando menos no embarazarte. Lo haces, yo no sé si a propósito o no, pero el hecho es que ya existe una nena de dos años. No fue a propósito y tú lo sabes. A ver, los accidentes en pleno siglo XXI están medio cañones con tanta información, pero te la compro. Ok, te la compro. Nace la nena. Sí. No puede ser porque soy madre y tuve tres que pese más el interés económico que el bienestar de tu nena. Es que el problema es que ya no me da ese interés económico. Ajá. El problema es que ya se lo gasta con otras tipas. Ajá. Ese es el problema. Pero ¿y tú lo sigues viendo cada 15 días? No. A partir de hace un mes que se peleó con esta tipa y yo ya no lo he visto para nada. Pero tú sigues con el interés económico y te pregunto el interés de tu nena porque ¿qué le explicas a la niña? Por ejemplo, lo deja de ver, no vive con ustedes, no duerme en tu casa, no llega papá a cuando menos ponerle la cobijita o al otro día a mi vida que te vaya bien en la escuela porque tiene dos años o lo que sea. Llega cuando se le da la gana y tú... ¿Por la niña? ¿Y por qué me tocas en casa? Samantha, ¿no? ¿Qué quieres hablar? ¿Cómo que te va? No lo puedo creer. Es que fíjate que por actitudes así es que la vida va pasando y nuestros errores no se solucionan y se acumulan los problemas y nos llevamos entre los pies a otras criaturitas que después terminan en el psicólogo. ¿Por qué? Pues porque no entiendo nada porque mi mamá es una cosa... mi papá y aquí no sé lo que está pasando y hay alguien que me explique, ¿no? Fíjate nada más. Ojalá que terminaran en el psicólogo porque eventualmente todos podríamos necesitar la ayuda psicológica para enfrentar nuestras situaciones. El problema es que muchos de estos pequeñitos niños y niñas terminan con problemas de comportamiento muy duros, muy complejos, con adicciones, con suicidios, depresiones, o sea, hay situaciones muy graves que estos niños viven cuando no son realmente vistos. Porque los papás están tan ocupados en sus conflictos que ellos no se sienten vistos ni tomados en cuenta. Ese es el punto y a donde yo iba. Que algo que se puede resolver desde antes y que si yo tengo algún tipo de curiosidad, algo que quiera yo trabajar, que no quiera trabajar con mis papás, que normalmente, para eso vamos al psicólogo, ¿cierto? Para hablar de otros temas, de otras cosas, de confusiones, de cosas existenciales, qué sé yo, normales, ah, no, terminan mandándolos al especialista porque ellos no son capaces de hacer nada y después en la escuela está loco. El niño está loco porque va al psicólogo, no, al psicólogo no van los locos, van con los psiquiatras y no, ni siquiera, porque ya van, en casos psiquiátricos ya son depresiones, se tratan otro tipo de cosas, otras patologías que no tienen que ver precisamente con locura, sino con situaciones que nosotros generamos de pronto, consciente o inconscientemente, a pequeños y no se están enfocando en esa personita. ¿Qué explicación le das a tu hija cuando papá intermitente, pues si no son lucecitas del árbol de Navidad, va y viene, va y viene, o no, Cristian? Tienes razón, mira, yo que vine a verte para hacer las cosas bien, yo lo que quiero, primero que todo es disculparme, reconocer que... ¿Con quién? ¿Vienes a reclamar algo? ¿Con quién quieres empezar? No, 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 quiero empezar primero con Jocelyn por darle una falsa también perspectiva de mí, por hacer un patético personaje hace un momento por... Pues por no decir la verdad. Por no decir la verdad. Y, o sea, y todavía te enojas, reclamas de que yo... Y cuando tú ya habías tenido una hija... A ver... Mira, Jocelyn, eso es un tema más grande, creo que tú continuaste con ese tema, yo traté de evadirlo porque obviamente era un chantaje a leguas y traté de sacarlo de mi vida, pero tú no, tú te quedaste ahí. Y bueno, ¿y qué va a pasar con esa mujer? Nada. Pues esa mujer va a seguir siendo la mamá de esa niña. Yo vengo con alguien que sí me puede ayudar para poder decir, a ver si el licenciado me apoya, en cómo podemos separarnos y cómo puedo desligarme de ella pero dándole lo que la niña... Muy fácil, disolviendo el vínculo matrimonial y reconociendo a la menor de edad y también haciéndose cargo de sus obligaciones porque, ojo, aquí no estamos hablando de falta de dinero pero sí de falta de responsabilidad. Entonces, simplemente hay que organizar las cosas y comprometerse a otras más, ¿no? Sí, cuando existe la voluntad del padre de reconocer a la menor de edad es un trámite que se puede hacer en un juez itinerante dentro del registro. no se tiene que llevar a cabo un juicio tan largo y bueno, también el divorcio se puede hacer de forma administrativa en el mismo juzgado donde se casaron para que en cuestión, si es en realidad, la voluntad debe hacerlo en un mes que todos sus problemas solucionados. ¿La vas a reconocer? Sí, si es necesario la reconozco con tal de que ella ya me déjale sacar dinero. Rocío, pero es que yo no me cuesta. es que no es que te vaya a sacar dinero o no, es que vas a pasar una pensión alimenticia justa sobre la niña. no es lo mismo a lo que ella me exige con tal de no ventilar mis cosas y mis ideas. porque tú te dejaste exigir, era un intercambio ahí medio extraño y los dos tuvieron a la niña porque no se hizo sola ni se la sacó así de una cajita, mucho menos. Ahora, esto ya es curiosidad personal, Cristian. Cuando tú supiste de la infidelidad de tu esposa, de Yosalín porque todavía sigue siendo tu esposa, ¿te sentiste aliviado? No, Rocío. Y te voy a decir por qué digo eso. Porque tú ya tenías una relación con Samantha desde hace muchos años. Quizá fue así como que ufff, de la que me libré. O sea, va a ser más fácil. No, me siento aliviado en este momento sentado en esta silla porque estoy empezando a soltar. Pero cuando descubrí la infidelidad de ella, lo único que quería yo era tomar porque sí la amé, sí la quiero. te casaste enamorado. Sí, sí me casé enamorado tanto que este tema traté de ocultarlo. ¿Cuándo se terminó el amor? ¿Cuándo se terminó el amor? Cuando descubrí que la persona en la que yo más confié, en la que yo le di pues una casa, le di trabajo, le di todo, me dio una patada. Cuando te sucede este tema de todo lo que me cuenta, se casó enamorado embarazada yo. por favor, espera, espera. Cállate, cállate, hermano. Cuando ella me cuenta todo este tipo de situaciones. No digas tonterías. No digas tonterías. Cuando quieran dejarlo hablar, Rocío. Pero no, también Cristian, Cuando descubro todo este tema y ella me cuenta todo lo que hacía con él en la cama y que me hizo sentir inferior como hombre, le quité, le quité el dinero. ¿Eso le contabas? Le quité el dinero y ¿sabes qué es lo que hizo? No se lo puede negar, Rocío, pues vio los mensajes muy comprometedores. Pero yo le pedí una disculpa. Pero de ahí a que, sí, déjame explicarte, a ver, te puedes sentar si no eres tú, ¿no? Pues no es una sexóloga que tenga que estar dando explicaciones y a detalle contar, ¿no? Pues no sé si fue Cristian quien pidió esos detalles porque es bastante común que quien se siente engañado tiene esta doble necesidad. Quiere saber todo con lujo de detalles y si presionas, y la otra persona en algún momento... Dice que sí los pidió. Pues claro, entonces luego es una información que tú ya no tienes capacidad de manejar. A ver, ¿qué dirías tú como sexóloga? Si esa otra persona te pide detalles, tú que fuiste infiel, ¿qué tienes que decir o no decir, Irene? Y esto también depende del tipo de relación que se tenga, la edad de la persona, muchas condiciones. Pero yo les digo, mira, a veces estos insericidios, o sea, suicidarte cuando tú entras con lujo de detalle, porque además también ya viene distorsionado, ¿no? Porque vas a contar lo que te conviene contar o como quieres contar, ya no tal cual la historia sucedió, porque finalmente eso va a quedar grabado, va a ser... Tendría que ser una persona muy madura, una persona con una gran capacidad emocional para tener la información y poderla digerir. En realidad, ¿para qué queremos detalles? Basta con saber que la persona te fue infiel o que estuvo con alguien más, porque todo eso lacera tu autoestima, lacera tu hombría o tu sentimiento de mujer valiosa, porque claro que es una apuñalada. Claro. Yo no creo que entrar con esos detalles no sirva para nada. No construye nada. Samantha, ¿qué vas a hacer? Va a reconocer a la nena. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a terminar, a continuar con ese trabajo para tener el pretexto de estar con Cristian? No voy a tener pretextos para estar con él. Él, obviamente, con la obligación que tiene, también tiene el derecho de ver a su hija y yo lo voy a permitir. Solamente, es lo único que pido. Arréglalo frente al juez. Sí. Y no te involucres a menos que realmente, como dos adultos, lleguen al acuerdo de que van a estar juntos como pareja y no dañen a esa nena. Jamás va a volver a pasar esto porque mi hija sí sufre. Yo sufro también al ver a mi hija, obviamente así, de esa manera. Yo también lo hago y él prometía cosas que jamás cumplió. Espero que ahora, en tu programa, lo haga. Espero que sí. Pues digo que sí y le quiero creer, ¿no? ¿Aprendiste algo con todo esto? Quiero ir con el licenciado a finalizar el programa para más asesoría. Por supuesto, claro que sí. ¿Sí? ¿Estás dispuesto, Mario? Ok. Y pues, Pilar, ¿qué te puedo decir ni aunque te vayas a vivir con ellos? Cuando los señores no se ponen de acuerdo, Rocío. ¿Perdón? Me duele esto. ¿Cómo nos vamos a separar? ¿Dole? Dígate que un hijo no sería impedimento si existiera amor entre ambos. Esa es la realidad porque mentiras han habido muchas y de ambas partes. Ella nunca va a cambiar. ¿Y tú cómo sabes? Tú cállate, tú cállate, hipócrita. Yo ya no quiero estar en un ambiente así, me quedo... ¿Te servimos de algo o no? Este y este. ¿Te veo confuso? Confundido y a la vez con las ideas un poquito más... bastante claras. Ajá. ¿Sobre qué? Al darme cuenta de que, pues, sí, como lo dijo la psicóloga, como me lo dijiste tú, no me estoy creando o me creé una historia ficticia de amor donde no la hay. Vaya, no se escuchará un poco mal de mi parte, pero creo que ni hasta amor propio me llegué a tener en ese momento, ¿no? Tienes razón. Necesito trabajar en ese aspecto, igual sí me da la oportunidad de poder platicar con la psicóloga al terminar el programa. Por supuesto. Al terminar el programa y, o sea, la contactas, se intercambian números y demás y hasta vía Zoom se puede hacer. Qué bueno que lo reconoces porque es el primer paso, Armando, trabajar en ti. El hecho de que en algún momento de nuestra vida nos hayamos sentido abandonados o lo hayan hecho no quiere decir que ya en una edad consciente, una edad adulta, nosotros nos abandonemos. Juega al revés. Si nadie me quiso o para nadie fui valioso, me tengo que revisar yo porque la única persona responsable de mi vida soy yo mismo y de mi felicidad. Y quien te quiera, pues no tienes por qué andarle mendigando amor, al contrario, el amor realmente es, viene de dos polos, te lo tienen que dar y tú también lo tienes que dar y esa admiración y el respeto y esa aceptación, Inés, no querer cambiar a esa persona y pensar que con el paso del tiempo va a cambiar. No, no vamos a cambiar. Podemos evolucionar como seres humanos si queremos, pero cambiarnos, pues entonces ¿para qué estamos, no? Juntos. ojalá que puedas hablar con ella, ¿sí? Me gusta cuando menos verte no tan insistente en una relación que de verdad yo no le veo ni pies ni cabeza. Jocelyn está confundida, Jocelyn lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar, este, aplicar lo que aprendió en la escuela y pues buscarse una vida porque verdaderamente nadie va a estar contigo 24-7, Jocelyn. Las personas estamos demasiado ocupadas haciendo lo que tenemos que hacer pues para sobrevivir, ¿no? Y los tiempos no están para estar estirando la mano y que me resuelvan las cosas. Gracias por haber venido, cuentan con nosotros, Irene, gracias. Mario, gracias, público, gracias. ¿Cuándo aprenderemos, verdad, a reparar heridas? Cuando lo hagamos realmente estaremos listos para recibir el amor más puro y transparente. Lleva tiempo, hay que invertirle trabajo y esfuerzo, empeño, pero una vez que lo logremos entonces veremos la luz y cuando eso suceda entonces permite que tu luz, esa que tanto trabajo te costó tener, ayude siempre a brillar a otros, no a la oscuridad, público, a menos que vaya usted al cine. Hasta mañana, si Dios te lo permite, nos vemos aquí con nosotros. Gracias. Gracias por ver el video.